Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la letra L. Esta letra se llama L, pero suena L. Esta es la L mayúscula, y la ocupamos para escribir los nombres de las personas y los demás nombres propios. Y esta es la L minúscula. Es la L de lápiz. ¿Escuchaste cómo lápiz empieza con la L? ¿Ya viste que la L se parece a lápiz? Así que recuerda que es la L de lápiz. Pero también con esta letra inicia león o luna. Y también limón. Y si juntamos la letra L con las vocales, se forman las sílabas. La L con la L con la A dice la. La L con la E dice le. La L con la O dice lo. Y con la vocal U dice lo. La de lápiz. Le de león. Li de limón. Lo del lobo. Y lo de luna. Para hacer la L mayúscula hacemos una línea desde el cuadrito 1 hasta el cuadrito 2. Y luego hacemos una línea más pequeña abajo. Recuerda que las mayúsculas son de dos cuadritos. Y de color rojo. Y para escribir la L minúscula hacemos una línea de dos cuadritos. La letra L es una letra de jirafa. Porque tiene su cuello largo al igual que la jirafa. Ahora escribamos. Para escribir ocupamos el sonido de las letras. Escucha y observa. Escribiré lima. Lima. Ahora escribiré Lilia. Y es su nombre de persona. Por lo que la primera letra será mayúscula. Y toda letra mayúscula es de color rojo. Comencemos a escribir. Lilia. ¿Ya viste? ¿Qué fácil es escribir? Y para leer hacemos lo mismo. Vamos a ir poniendo nuestro dedito sobre las letras. E iremos diciendo su sonido. Observa y escucha. Lilia. Y todo junto dice Lilia. Escribamos una oración. Recuerda que las oraciones son varias palabras. Que ocupamos para decir algo importante. O dar a conocer alguna información. Hoy escribiremos. El limón es mío. Escribamos. El. Dejamos un cuadrito. Limón. Y limón tiene acento en la O. Se lo ponemos. Recuerda que el acento es una línea pequeña arriba de la letra. Y sirve para que esa letra suene más fuerte. Después dejamos un cuadrito y seguimos escribiendo. Es. Mío. Mío. Mío tiene acento en la I. Terminamos nuestra oración. Así que ponemos punto final. La leemos. El limón es mío. Escribamos. La loma es lisa. La. Loma. Es. Lisa. Y ponemos puntito al final. Ahora leemos para ver si escribimos las palabras correctamente. Ponemos nuestro dedo y vamos diciendo el sonido de las letras. La. Lo. Ma. Es. Lisa. Muy bien. Bien. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido a leer y a escribir palabras con la letra L. Además, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.